Mientras la mayoría de los rubros se van agiornando a la nueva normalidad, en el año más anormal de todos, la movida nocturna parece ir al final de la lista de espera y los cantantes de la movida tropical se bajaron del escenario y hacen lo que pueden para sostener el ritmo de su economía al compás de la pandemia. De la gira cumbiera al giro cumbiero. Vamos a morir de hambre, ya tuve que vender varios instrumentos y deshacerme de muchas cosas. ¿Quién se fija nosotros? Yo tengo dos hijos chiquitos, tengo nietos chiquitos. Yo también lo que estoy haciendo es remise, un poco de remise. Si quieren le hago un viajecito y ganámonos más. Comprale zapatillas a los hijos. Tener que andar raspando la olla o viendo cómo rescatar un poco de carne para meterla al guiso, la verdad que es un bajón. Por eso yo te digo, quédate adentro. Buenas, ¿cómo andan amigos? Patti Lescano de los GEDES los saluda, los invito a pasar a casa. Vamos a estar charlando un poco de lo que es esta cuarentena y de la música un poco, los invito. Y abajo de los premios, ¿qué es? Y estos son premios también, pero premios de la cuarentena. En este momento estamos desde marzo sin laburo, fines de febrero, algunas cosas hicimos los primeros días de marzo. Bueno, quedamos parados, nos agarró la cuarentena, nos agarró sin plata porque los músicos vivimos al día. No todos tienen la suerte de estar bien, sino vivimos al día. Y bueno, ahora estamos sobreviviendo como se puede. Y te cuento, bueno, estas son cosas que yo voy a buscar a gente amiga de José C. Paz, Derqui, Moreno. Me dan mercadería, huevo, aceite, azúcar, lo que puedo. Y bueno, es para toda mi familia y también ayuda a la gente que tiene coronavirus. Hay familias que dicen, estamos enfermos, nadie nos ayuda, por favor, si alguien puede tirar una soba. Y ahí es cuando yo salgo y agarro una caja, agarro un azúcar, una yerba, unos huevos, agua, qué sé yo. Voy a la puerta de la casa, golpeo y le dejo la cajita y bueno, se me fue un tío, se me fueron muchos amigos. Y la verdad que uno tiene miedo. Y bueno, estuvimos mucho tiempo encerrados acá, solo yendo a lo de mi tío chino. Y yo acá y al mismo lado más. Y bueno, la verdad que venimos afando. Pero llegó un momento que le digo, vamos a salir a buscar comida, lo que sea, porque nos vamos a morir de hambre. Ya tuve que vender varios instrumentos y deshacerme de muchas cosas, viste. ¿Tuviste que vender instrumentos? Teclado, teclado, bajo, guitarra, cosas que bueno. Y ese momento, digo, para un músico vender instrumentos me joda. Y para mí que me costó un montón comprar lo que lo hemos comprado en cuotas. Y qué sé yo, deshacerme de ello por no tener para comer. Fue duro, es duro. Ahora cuando empecemos a tocar, bueno, le dije a los pibes, fíjense cómo vamos a hacer. Y ahora también lo que estoy haciendo es remis, un poco de remis. Si quieren le hago un viajecito y ganamos unos mangos. Vamos y visitamos a varios artistas, si querés. Y también que te cuenten cómo la están pasando en esta cuarentena. Vamos a ver a mi papá, Flor de Piedra, el primero que cantó Cumbia Villera. Así que nos vamos rumbo a la casa de él, a ver si necesita algo, a ver cómo está Flor de Piedra. Así que vamos para allá y bueno, después lo laburamos un ratito, no le va a salir barato esto. Tocábamos para 25.000 personas, Hotel Cinco Estrechas, Desayuno Americano, Gimnasio, un artista internacional. En Colombia también, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, donde te reciben, llegan los argentinos, te reciben de 10. Y hoy por hoy ver que nadie te da nada y decir, chau, detener todo, no tenés nada. Y bueno, hay que seguir peleándola y tratar de que se normalicen las cosas. Poder empezar a trabajar, poder viajar también. Está duro. Estamos pasando un momento que a veces es muy triste, ¿viste? La triste realidad, tener que andar raspando la olla o viendo cómo rescatar un poco de carne para meterle al guiso. La verdad que es un bajón. Pero bueno, esta es la realidad que estamos viviendo en el mundo y en Argentina también. Mucho estimado. ¿Ustedes han sanado en las canchas? Claro, por eso, por eso mismo nosotros, ¿por qué viajamos seguido a Colombia, a México y a otros países? Porque las hinchadas de ellos cantan nuestras canciones. Ya llevo la hora de ir a la cancha, dejo todo lo que tengo que hacer y alojé de voy a ver. La banda está loca, querés fumar chala. Che, gato negro, fíjame un papel que te lo pago a fin de ver. Después una gitana loca tiró las cartas, dijo que se iba a armar alto de control. Vieron a los gedientos de caravana, con unas damas juanas abajo el sol. Después la que canta mucho es... Vos de bebé, te ponías el chupete corte fierro en la cintura. Y con la mema, a todos vos lo quemabas cuando volas no te daban. Naciste así, con mi lesión abandonada, la que ya no tiene cura. Morita así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una. Son temas que lo cantan todas las hinchadas de fútbol en Argentina y en otros países. Es un honor. He ido a la cancha especialmente a escuchar cómo cantan la canción que escribimos nosotros. Y es un flat, te tiembla todo el cuerpo. Vamos acá a lo de mi viejo, Dani Lescano, flor de piedra. Vamos a ver cómo anda en la cuarentena, qué es lo que está haciendo. Hace rato que no lo veía. Todos los artistas no tienen el mismo caché. Los más grandes tienen buen caché y eso también. Repiola. Nosotros, los más chicos, por ahí, ustedes dirán, es un grande porque soy el primero de la cumbia de ché de la Argentina. Pero no, los que cobramos poquito, poquita plata en los shows y tenemos pocos shows, la estamos pasando más o menos. No cobramos nada, yo como intérprete, porque las letras no son mías. Entonces, los dueños de las letras sí cobran. Pero en este caso yo no, porque no soy el dueño de las letras. Yo soy intérprete. Pero nadie nos da una mano tampoco. Yo estoy sobreviviendo con unos ahorros que puede llegar a tener. Pero todo se acaba, nada es para siempre. Acuérdense de nosotros, los que menos tenemos. Por favor, necesitamos algo, una ayuda de alguien. Somos cantantes de cumbia, no ganamos fortunas. Algunos, no ganamos fortunas. Por favor, denos una mano. Necesitamos trabajar.